Creo que este es el último boss de la isla 1, vamos a ver que tal, yo digo que si la podemos hacer, llevamos una hora de directo, levanta los pantalones, vamos Si si me se tu patrón, ya te peleé contra ti Ok, este no, este no, si se me Bien, ay, no, me agaché sin querer, que asco, que asco, me agaché sin querer, vamos, vamos, vamos Su, con una vida, con una vida te puedo ganar, con una vida, ya te dije que con una vida puedo Venga, dormiste, gloria Nada, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas, Twister? Eso no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi ¿Así? ¡Pues traga de chita! A ver, a ver, ¿qué pasó? Uy, ay, 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 sí, cierto Ok, espérate, espérate, lejos, lejos Ah, ¿tú qué? ¡No! ¡Qué asco de juego! Cómo me encanta este juego, vamos a seguir jugando No, 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 yo no me quiero morir, pendejo Ay, qué asco de juego, pero cómo me encanta, pero qué asco Voy a decir Marta, Marta la flor ¡No! ¡No, sí! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Acabamos con esta, porque esa es muy molesta Vamos, 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 vamos Ya, como que no estoy acá arriba, eh Las zanahorias ¡Eres un grandísimo estúpido! Y volvemos a empezar Me voy a dejar que este juego me gane en ira No me voy a dejar ¡Me gano! ¡No! Ok, la rosa no tiene que caer, la rosa no tiene que caer La rosa no es aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta vez no Dice mi hermana, si un saludo la se llama Grecia Un saludo a Grecia Un saludo a Grecia, espero que lo estés pasando bien Que te vayamos viendo mi directo Si te gusta, pues compad ¡Vamos, gente! ¡Vamos, bye! ¡Eres una rata! ¡Rata, ratora, ratita! ¡Vamos, gente! ¡No, te caíste! ¡No, te caíste! Se está volviendo salvaje ¡No mames, otra vez! ¡A la verga! ¡Oh, sí puedo! ¡Oh, sí puedo! Si hubiera tenido una Mi cabeza, ¿saben cuando en la entreceja Les duele la cabeza? Te juro por Dios, me está dando una Una avena Una avena, qué hinchada Una avena Me sirve por dos cosas Una Compramos este Este El café viene después El café y ya lo vamos a usar más que uno ¿Qué compramos ese? Muy fácil y sencillo Ese nos sirve más que nada Porque como está en lo del floral Si salto una vez Les vía automáticamente, o sea, no tienes que saltar Dos veces como lo es aquí Ven automáticamente Dos vidas ¿Podría hacerlo con dos vidas? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Te cago en la puta! ¡Ya! Te voy a ganar esta vez lo haré Vamos a hacerlo más bien Te ganaré, yo lo sé Voy a ganar, ven pa' acá No sé por qué salte ahí, ahí Sí puedo decir que sí salte bien Voy a ganar, para abajo va A ganar, no sé qué estoy cantando Pero ayuda, abajo ras Vamos a ganar Y otra vez Y no sé por qué salte ahí Se mamó la flor, güey, la flor se mamó Vamos, 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 voy a ganar Ganaré Porque soy un pro A ganar Sígueme Voy a tratar de ganarla por ustedes Yo lo haré Vamos, vamos allá Ven pa' acá Clinchas, zanahorias, el destino Voy abajo ras Con tres vidas, nefes Con tres vidas, nefes Al Biden nefes Lo harégresat, ya no sé Una A más Una A Una A Una A menos Una A de alabados El Señor Reza en la Jesús ¿Ven mi cara? Se puede Ay Dios Que Gil Hogan me apare Adiós Gracias por ver ¡Gracias!